Y ahora sí, posteriormente la fiesta del martes se nos dio un hermoso marco, se dio muchísimas cosas, los chicos los aprovecharon a full, los chicos muy contentos, los chicos juegan en nuestras divisiones menores, chicos de fuera, los chicos del hogar del Carcarnián, del hogar de infancia, la verdad que han tenido los chicos de la selección un gesto maravilloso, para con ellos lo estuvieron visitando el martes por la mañana y después el martes por la tarde también estuvieron los niños presentes en el partido, la verdad que fue un momento hasta emotivo, podría decirse. Bien, más allá de todo esto, hubo partidos amistosos para coronar de alguna manera estos dos días, primero ante el selectivo de la Liga Cañones del Judo, lo indigo, sub-17, y ante un combinado de cremería, también sub-17. Estuvimos hablando con Armés Decio, el coordinador de las selecciones juveniles, y también hablamos posteriormente con Román Manasero, el entrenador de esta selección. Intentamos siempre que podemos salir afuera, al interior, así como los chicos estos tienen la posibilidad de viajar mucho al exterior, también queremos sacar la afa por el país, que recorran la otra realidad, ellos tienen la suerte de jugar torneos internacionales, viajar por todo el mundo, y lo vemos como una obligación el hecho de poder viajar por el país, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el hecho de venir, y bueno, nos hemos contactado con la gente de Carcaraña, en este caso con Horacio y con Romayo. Surgió todo muy pronto, es verdad que tenemos un compromiso muy importante ahora en una semana, pero bueno, a ver, es lo que hacemos, nos dedicamos a esto, la posibilidad estaba, se dio por parte de la afa que aceptó el hecho de que pudiésemos venir a jugar, y nada, felices, felices, porque ya particularmente me gusta mucho, y me gusta que los chicos ya conozcan todo esto. Bien, bueno, ayer en la conferencia de prensa se dieron bastantes aristas, pero una particularidad, el cuerpo técnico de la selección, de esta selección, ¿no?, por lo general es casi toda del interior, vos ya conocías el predio, Quique Cezana también había trabajado aquí en la institución, bueno, ¿qué sentiste de venir ahora con la selección, y cómo los hemos atendido de alguna manera? Mirá, yo primero que soy del interior, o sea que conozco a la gente del interior, y sé cómo nos van a tratar, eso tiene que descartarlo. Bueno, el tema no es cómo nos hayan tratado, el tema es lo que nosotros podamos dejar, que es lo mismo que le decía recién al presidente, ¿no?, él me agradecía, estaba muy contento con nosotros, pero yo le digo, ¿qué tienes? Nosotros, le digo, somos los que tenemos que dejar una buena imagen, ojalá ustedes estén contentos con nosotros, ¿no?, porque somos la selección argentina, sabemos lo que representamos, y sabemos lo que tenemos que hacer, entonces, si ustedes están contentos con nosotros, nosotros nos vamos a ir felices. Bueno, hoy en día, entonces, ¿qué se lleva a la selección argentina de Carcaraña? No, mucho, mucho como en todos los otros lugares que hemos tenido la posibilidad de estar, nos llevamos mucho, la calidez de la gente, la atención, eso que a veces que no se tiene, pero te lo encuentran, te lo buscan, te lo facilitan, y bueno, y todo ese tipo de cosas se agradece, ¿no?, ya te digo, uno del interior sabe el esfuerzo que uno hace para que nosotros vengamos acá, y estamos felices, felices, porque ya te digo, ya viste la interacción de los chicos, hoy tuvimos la suerte de ir a un hogar de tránsito, o sea, le agarrar casi una sonrisa a un chico, muy emocionante, claro, ya te sentís, y los chicos, la verdad que es, uno se siente orgullo de trabajar con ellos por todo lo que vienen haciendo, y como lo hacen quedar a uno, como positivo, nosotros por ahí nos focalizábamos en algunas cuestiones que nosotros queríamos desarrollar desde lo táctico, un equipo corto, un equipo que recupere enseguida cuando se perdía la pelota, después tratar de tener un buen trato cuando se conseguía la pelota, cuando se llegaba a determinados sectores del campo a ser lo más directo posible, eso positivo, digamos, como a nosotros nos sirve, nos sirve que la gente o el interior nos invite, la verdad que sumamente contento, sumamente agradecido, el trato y la cordialidad, la amabilidad, la predisposición de la gente del club ha sido sensacional, así que un montón de cosas sacan positivas, la verdad que cuando se sale al interior, todo es positivo. Bien, recién hablaba con Hermes y me decía que no nos tenemos que llevar cosas nosotros, sino dejarle a ustedes, ¿qué es lo que crees vos que deja la selección argentina hoy en día en Carcaraña? Bueno, mirá, yo lo he hablado con uno de los profes, yo creo que, nada, lo que nosotros tratamos de transmitir es ser lo más serio posible, porque si bien son chicos estamos en mostrar seriedad, digamos que el partido sea serio, que sea llevadero desde lo visual, desde el deseo de decir quiero seguir viendo fútbol, bueno, todo eso, nosotros creo que la seriedad y el respeto por lo que es el rival, y por lo que es el entorno, y por lo que es todo, creo que son las bases del desarrollo. Bien, ¿cómo le hiciste, o sea, como comandador de grupo, digamos, de alguna manera, ¿cómo le haces entender a los chicos que representan a lo más importante del fútbol argentino? ¿Cómo le vamos a entender? Lo que pasa es que ellos, creo que se sabe, una vez que se te cita, digamos, por ahí se te aceleran las posiciones, después el que es amante del fútbol sabe lo que significa la selección, lo que nosotros tenemos que tratar es que ellos tengan y sepan, digamos, cómo desarrollarse dentro de la selección, sabemos que la humildad, el respeto, el compañerismo, hay un montón de cosas de valores que lo van a hacer jugadores de selección. Yo creo que todo el mundo que juega, o que ha jugado, o que es amante del fútbol, sabe lo que genera la selección, o lo que es la selección. Bien, hoy en día, en lo personal, vos como entrenador de la Sub-16, ¿ahora tenés que viajar a Perú? No, nosotros nos quedamos preparando esta selección para ir a jugar a Francia, en un torneo que se llama Montevideo. Bien, ¿con qué expectativas van? Me imagino que las mismas con las que fueron a Portugal, ¿no? Aprender, aprender, un aprendizaje, digamos, si bien el resultado final es el que te marca un poco el éxito, la cuestión, yo creo que es un aprendizaje. con 16 años yo creo que se va a ganar y se va a perder muchísimos torneos que pueden llegar a ver por delante, entonces lo positivo siempre va a ser aprendizaje, si vos sacaste algo y si bien acompañado de un éxito, mejor. Está muy bueno marcarlo eso, para que los chicos empiecen a entenderlo. Sí, tal cual, es la idea. Dicho todo esto, cerrando una semana fantástica, fabulosa, nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves por esta pantalla, por Canal 10, y nos encontramos obviamente también en cualquier momento por las redes sociales de nuestra institución, les pedimos disculpas por lo que ha pasado en el día miércoles, por la tarde las redes sociales no se podían utilizar, y es por eso que aquellos que tenían la app fueron los únicos que pudieron seguir lo que pasaba en el partido, más allá de todo. Así que recuerden que en el Play Store, Club Otéctico Carrionía, crema ya, ahí está nuestra app office. Muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos hasta la próxima.